Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián, mi nombre artístico es Adri Torrijos, mido 1 metro 78, peso 68 kilos, tengo 35 años, aunque me cueste admitirlo, hablo inglés, italiano, trabajo en teatro, cine y publicidad, y ahora de continuación van a ver una serie de escenas con diferentes perfiles, diferentes roles, que espero que les gusten. No, 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 no te levantes, quédate sentado, ¿sí? Mira, mira la cámara, por favor. ¿La cámara? Sí. Vas a enterar de lo que baile un peño, oye chiquilla desgraciada, desagradecida, igualita que tu madre, desagradecida. Pero una y no más, ¡una y no más! No ha costado cogerte, pero de esta te enteras, te juro por lo más sagrado que de esta te enteras. ¡Aquí tiene! Yo soy un chico, un hombre, pues, sincero, soy muy sincero, soy divertido. Bebe. Un sorbito. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bebe un sorbito, bebe. Me pregunto. Bebe un puto... ¡Bebe, bebe! ¿Quieres seguir con esto o no? Sí, 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 sí. Bebe, bebe. Vamos. Siempre es la palabra última, la honda palabra de la raíz eterna. A ti se te metió el siempre en el alma, como un arpón agudo que la fijó en la tierra. Estamos quedados, ¿de acuerdo? Dice que hay mal rollo. No entiendo por qué hay mal rollo, pero vamos a intentar que esto vaya fluido, ¿ok? Hacemos un par de preguntas. Yo les había prometido que era un par de horitas, ¿vale? Esto a lo mejor se va a alargar más de la cuenta, ¿ok? Listo. Ya está. Ahora sí, hay que vaciar el agua al canario. Vamos. Buena bromita para relajar el ambiente, que está la cosa tensa. Además, dicen los científicos que el humor estimula la creatividad. O sea, que al final le he hecho una manita y todo. Es fundamental que ella haya, como se dice, feeling. Se dice ahora, feeling.